Hola, un saludo muy especial a toda la comunidad de IMR de Chía. Mi nombre es Juan Augusto Díaz, entrenador de porrismo del Instituto. Hoy vamos a trabajar en nuestra cápsula un tutorial de baile para que lo practiquen en casa. Súper fácil, unos pasos súper chéveres. Y vamos a empezar. Ok, me acompaña hoy Wendy, que obviamente nos va a mostrar el baile mucho más bonito para las niñas se les ve mucho mejor. Ok, entonces comenzamos. Primer paso, piernas cerradas y comenzamos en 1. Vamos arriba como si estuviéramos sosteniendo algo con las manos. 2, giramos hacia el otro lado, ponemos las manos en los brazos. 3, nos agachamos abajo y podemos estar mirando el piso, apoyándonos en la pierna. 4, vamos a levantar y hacemos como un bajar las manos. Ok, y seguimos igual un poco girados. 5, vamos a dar un paso y ponemos mano debajo del codo y la otra mano como sosteniendo la pieza. 6, cambiamos de mano pero la otra va ahora a la cintura. 7, abrimos brazos, dedos hacia arriba. 1, piernas más abiertas del ancho de los hombros. 8, bajamos mirando el suelo, apoyando las manos en rodillas. Seguimos con 1, cerramos y giramos el brazo una vuelta completa. 2, llega a mano atrás de la cabeza, la otra mano sostiene al frente como puño. ¿Listo? 3, abrimos pierna y nos abrazamos, mano hacia la cintura. 4, vamos a agacharnos, pies juntos y mirando el suelo. 5, abrimos piernas y codos arriba. 6, repetimos. 7, vamos a levantar rodilla, va una mano al frente y la otra mano arriba. 8, apoyamos el pie en el piso, giramos y quedamos mirando al frente. Listo, vamos a verlo una vez seguido. Comenzamos. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo con música pero esta vez solo Wendy lo va a demostrar ya que a las chicas se les ve súper lindo los bailes, ¿ok? Así que, vamos. Muy bien. Gracias Wendy, espero que les haya gustado este baile, que lo practiquen, síganse cuidando en casa y nos vemos pronto. Chao, chao.